Esta es la verdad De la historia de Mary Ella era un volcán con cuerpo pa' pecar Sus cabellos rojos eran como el fuego Donde todos querían arder Y quemarse hasta el amanecer Después de cerrar la barra era un lamento De varones jóvenes para cenar El otro menú lo daba más adentro El pescado del día tal vez Era almeja en su jugo pa' diez Por condena a soledad Entre sus piernas o quizás Le volverá a sonreír Le volverá a ser feliz Dulce Mary, ¿dónde está? ¿Quién robó tu juventud? No alquilando algo de amor La oficina era mucho Está entiéndose que es de dolor Y así conocí a esa bella tabernera Cuando estando hambriento yo pedí cenar Ella sonrió de forma disonguera Una comida ella me ofreció De rodillas me comió La pocas veces he cenado tan liviano Pocos sitios hay con menú tan especial Salimos enfocados y no era verano Aún conservo y cerco del carbón Rodeándome la otra nariz Por condena a soledad Pocos sitios hay con menú tan especial Salimos de forma disongunos Entre sus piernas in ranked Y así conocí a esa bella tabernera Y así conocí a esa bella tabernera Y así conocí a esa bella tabernera Pasaron los días, crecieron las flores Nunca lo olvidé, posechas y vendí Desde aquella noche aún tengo pintores Y más bichos que en todo un jardín He dejado de cenar allí Por condena, soledad Y entre sus piernas, un quizás De volver a sonreír, de volver a ser feliz Tú seme y dónde estás ¿Quién robó tu juventud? Alquilando algo de amor Conquicina era un colchón Extendiendo cheques de dolor ¡Hey! ¡Gracias!